Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre noticias impactantes. Resulta que John McAfee, el controvertido magnate creador del antivirus McAfee, apareció sin vida el miércoles pasado en su celda del módulo 1 del centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona, España. Los trabajadores de la prisión lo encontraron colgado sobre las 6 de la tarde y la principal hipótesis, que es la que más promueven los medios de comunicación, es que se habría quitado la vida. No obstante, esta versión oficial es muy muy sospechosa por diversos motivos. Recordemos que John McAfee hace tan solo unos meses había sido noticia porque estaba tuiteando mucho en contra de las restricciones, las mascarillas, etc. Pero es que en los últimos meses, mientras estaba en Barcelona, en España, le detuvieron supuestamente por evasión fiscal en Estados Unidos. Ese mismo día en que supuestamente se quitó la vida, el miércoles por la mañana, la Audiencia Nacional de España en Madrid dictaminó que McAfee podría ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos allí. Pero McAfee no quería ir bajo ningún concepto a Estados Unidos porque decía que si lo extraditaban ahí, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Y a esto se han acogido los medios para decir que se habría quitado la vida. Pero es que el 15 de octubre de 2020 colgaba este tuit en su cuenta oficial de Twitter. Decía, estoy contento aquí en la cárcel de Barcelona. Tengo amigos, la comida es buena, todo está bien, sabed lo siguiente, que si me cuelgo a lo Epstein, no será mi culpa. Y casualidades de la vida, eso es precisamente lo que ha sucedido, que supuestamente se ha colgado. Pero él mismo decía aquí hace unos meses que si esto sucedía, no habría sido él. De hecho, su mujer, Janice McAfee, que también está bastante activa en Twitter, hacía estas declaraciones después del fallecimiento de su marido. Y básicamente vemos que no se creía para nada la versión que estaban dando los medios, que se había colgado él mismo. Vamos a ver entonces, que hay sombra. Vale. Hello, Janice, I'm so sorry for your love. John McAfee was not suicidal. I spoke with him a few hours before he was found in. His last words to me were I love you and I will call you in the evening. Those words are not words of someone who is suicidal. But he's a fighter. He would never quit this way. He would never take his life in this way. I don't believe he did this. And I will get answers. I want answers. Fijaos que ese mismo día había hablado con ella, con su mujer, y le había contado planes de futuro. Por tanto, no tenía mucho sentido que se quitase la vida pocas horas después. Luego, otra cosa muy, muy extraña, es que después del fallecimiento, en su cuenta de Instagram oficial, alguien colgó este post, la letra Q. Ya sabréis lo que significa. Una especie de movimiento relacionado con los patriotas en Estados Unidos, que tuvo su momento álgido durante las elecciones, las pasadas elecciones estadounidenses. Y ahora, si intentamos ver la cuenta oficial de Instagram de John McAfee, vemos que la han borrado, justo después de postear esto de Q. Y atención también a este vídeo que colgó hace unos meses en su cuenta de Twitter acerca del Deep State. The Securities and Exchange Commission, the IRS, is there a Deep State? Yes! Can we fire these people? No! Can presidents fire them? No! It's designed that way, so that political parties and political interests cannot affect the Deep State. Do you understand the nightmare of our situation, people? Wake up, people, please, God. I used some common fucking sense. Thank you. En definitiva, una muerte muy sospechosa y todavía habría que investigar bastante para saber la verdadera causa. Y luego vemos esta noticia de última hora. El Departamento de Inteligencia de Estados Unidos admite no tener explicación ante el misterio de los objetos voladores no identificados. Un informe de las agencias más importantes de defensa admite que no tiene los avances científicos suficientes para dar una respuesta a fenómenos captados por sus pilotos. Y la conclusión, básicamente, es que no tienen ni idea de lo que son. De los 144 avistamientos de ovnis desde el año 2004, admiten que 143, es decir, todos menos uno, siguen sin explicación. El ejército estadounidense ya informó sobre numerosos casos de objetos que se movían erráticamente en el cielo. What is true, and I'm actually being serious here, is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are, how they move, their trajectory. This is no longer in the realm of conspiracy, this is no longer in the realm of ridicule. There's a whole fleet of overcome ASA. Oh my gosh. Si bien el informe es bastante largo y no dice mucho, hay alguna parte interesante. Por ejemplo, en la página 5 del informe, y aquí clasifican estos objetos en 5 categorías. 4 de las cuales serían cosas naturales o hechas por el ser humano. Y la última sería esta de otros. Y en esta categoría admiten que estos objetos tendrían un vuelo inusual, un recorrido bastante extraño en el cielo. Incluso admiten que estos objetos permanecían inmóviles ante fuertes vientos, con maniobras abruptas a altas velocidades sin medios de propulsión. De acuerdo con el informe, los investigadores dicen que creen que se trata de objetos reales, no de errores de detección de los sensores de las aeronaves. Dicen que 80 de los informes reportados incluyeron información de numerosos sensores, de más de uno. Y en 11 casos, los pilotos reportaron haber tenido una casi colisión con estos objetos extraños. Bastante extraño, sin duda. Mi opinión sobre los ovnis es que podrían ser objetos o entidades, incluso celestiales. Sabemos que en los textos antiguos, por ejemplo en el libro de Enoch o en otros libros apócrifos, se habla de estas entidades celestiales. Que podrían ser efectivamente estos ovnis, o al menos parte de ellos. Y luego parece haber una agenda por parte de la élite desde hace bastantes años, a través de la cual están promoviendo mucho el tema de los extraterrestres, de una invasión alien. Y una de estas últimas piezas de propaganda la vemos en el famoso videojuego Fortnite, que es uno de los más jugados en los últimos años. Y aquí vemos que para la nueva temporada, capítulo 2, temporada 7, hicieron este vídeo y el tema principal es una invasión alien. Y esto está en sintonía con el tema de la NASA, que nos vienen diciendo desde hace años que su objetivo es encontrar vida extraterrestre. Y en mi opinión será una especie de invasión. Una especie de invasión falsa alienígena, posiblemente relacionado con el proyecto Bluebeam. No sabemos si serán hologramas o será algo relacionado con el 5G, pero sin duda algo están preparando. En fin, seguiremos atentos a las últimas novedades. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.